Hola, muy buenas, soy Isaac Saiz, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a estudiar uno de los criterios para tener en cuenta el rechazo de medidas. Concretamente, vamos a hablar sobre el criterio de Chouvenet. El criterio de Chouvenet es un método para saber si un dato experimental dentro de un grupo de datos experimentales es un valor atípico o no. Sé que suena un poco lioso, pero ya veréis que después de este pequeño tutorial lo vais a tener mucho más claro. Antes de hablar sobre qué criterios tendremos en cuenta para el rechazo de una medida u otra, cabe comentar que medición es la acción de comparar una cantidad con su respectiva unidad. Es decir, mediante la medición, determinaremos numéricamente el valor de una magnitud. Según lo dicho, podemos afirmar que obtener el valor de medida exacto de un objeto es imposible. Por lo tanto, para hallar una medida es muy habitual repetirla un número determinado de veces acercándonos así a la verdadera magnitud del objeto. Cuando nos disponemos a tomar una serie de medidas, estas pueden verse afectadas por distintos errores. Por ejemplo, podríamos nombrar a un operario que por fatiga pueda tener algún error leyendo el aparato con el que mide. O simplemente lo posicione mal, falseando la medida. O incluso el aparato que utilice se haya deteriorado por el uso y desgaste en el tiempo. También factores ambientales como la humedad o temperatura harán variar nuestras mediciones. Es por ello que, de entre todas las medidas realizadas, puede que alguna de ellas haya sido afectada por alguno de estos errores. Por esto es necesario detectarlas y eliminarlas. Ahora sí, hablemos del criterio hecho Benet. Para aplicar este método, primero se ha de calcular la media y la desviación típica de la información observada. Entonces, rechazaremos aquellas medidas que no estén comprendidas entre el intervalo resultante de la siguiente ecuación. Xr se refiere a la medida de rechazo. X es el valor de la media. X sub n es un coeficiente que depende del número n de medidas realizadas. En nuestro caso, la constante es de 1,96. A continuación, podemos observar una tabla donde, según el número de medidas, aplicaremos un coeficiente u otro. La S se refiere a la desviación típica, que es una medida de dispersión de las variables, también conocida como desviación estándar muestra. A continuación, presentamos una tabla con una serie de valores. Ahora bien, resolvamos la ecuación. La media es de 10,44 más menos 1,96, que es la K sub n, por 0,576, que es nuestra desviación estándar muestra. El resultado nos indica que los valores a tener en cuenta deben de estar comprendidos en esta franja resultante de la ecuación. Podemos observar que todas las mediciones, excepto la número 8, entrarían dentro de este criterio. Es por eso que desecharíamos este valor y repetiríamos todo el proceso de nuevo. Como podemos observar, ahora nuestra tabla tiene 9 valores, porque hemos desechado el octavo valor, que era de 12, y no entraba dentro de la franja comprendida en la anterior ecuación. Muy bien, para resolver la ecuación, tendremos que volver a calcular la media y tendremos que volver a modificar el valor de K sub n. Evidentemente, el valor de la desviación típica también se ha visto afectado. Ahora sí, una vez obtenido este resultado, podemos observar que todos nuestros valores están comprendidos en el rango numérico que nos ofrece la ecuación. Solo daros las gracias por vuestra atención, espero que os sirva de ayuda. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.